Bien, cuando Pastor Carlos me envió un mensaje por WhatsApp, me dijo hermano, tal fecha tienes que entregar un mensaje, requisito, no, te invitamos a compartir un mensaje y la idea es que tenga una, que esté centrado en los mensajes que se han ido presentando a la Iglesia. ¿Ya? Y bueno, no es fácil de pronto generar o desarrollar un mensaje, pero creo yo que gran parte del mensaje debiese estar centrado en el título, por lo menos, ¿no? Entonces, traté de mezclar dos cosas acá, ¿ya? Aquí, hermanos que quizás no han podido escuchar algunos mensajes anteriores, las temáticas principales han estado centrado en la santidad, ¿ya? ¿Qué significa la santidad? ¿O de qué se trata esto, no? Tema muy fácil, por supuesto, predicarlo, enseñarlo, vivirlo, ¿no? Pan comido, comido por ahí, no, no es así, ¿cierto? Sabemos que aquellos que hemos decidido buscar al Señor no es fácil decir que va a la Iglesia, ¿cierto? Es fácil decir que es ser cristiano, es fácil decir que, etcétera, ¿no? Pero cuando de pronto empezamos a investigar y a buscar en la Biblia qué es ser cristiano, ya las cosas se empiezan a poner un poco complicadas y fome. ¿Por qué fome? Porque resulta que nosotros, al nacer, nacemos motivados no por lo bueno, ¿o sí? Nacemos motivados por lo malo. Siempre el ser humano, al nacer, va a ir en búsqueda de lo malo, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo, no? Bien. Entonces, el título yo quise como mostrar esto, el ADN de Cristo, ¿ya? Y acá, voy a... ¿Alguien sabe qué es el concepto de ADN? ¿Ah? ¿Há sido...? Dígalo fuerte, porque yo estuve toda una tarde intentando... ¿Há sido cuánto? Lo sabe, lo sabe. Bien. Antes de leer la palabra, así donde estamos ubicando, debemos entender que el ADN son unas siglas que usamos para hablar de un componente químico, más fácil de recordar y muy difícil de pronunciar, que es algo así como ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Bien. No lo voy a volver a repetir. Esta molécula, que es... ¿A dónde? ¿Allá? Ya. Esa molécula... Ahí está, ¿no? Dibujado. Dice, en esta molécula está formada por dos cadenas largas que se enrollan en una espiral en forma de escalera de caracol y que lleva la información genética con las instrucciones que cualquier ser vivo necesita para formarse, crecer, reproducirse y funcionar. Es un material muy preciado que encontramos almacenado en el interior de casi toda la célula de nuestro organismo y es en un compartimiento bien protegido llamado núcleo celular. O sea, ahí. En esta... No es clase de biología ni mucho menos, pero... Aquí está toda la carga genética de sus antepasados. Si usted une el título, el ADN de Cristo, ¿en qué momento, en qué minuto de su vida se adquiere? A propósito de la santidad y a propósito de qué es ser cristiano. El ADN se organiza y compacta en una estructura llamada cromosomas. Ya, ahí. Y de los 46 cromosomas que presentamos los seres humanos, 23 son del papá y 23 de mamá. 23 y 23. Y ahí usted no reclame a Dios por la oreja, no por la nariz. Vaya, reclame al papá o a la mamá. Si hay algo que no le gusta de usted. ¿Ya? Dios no tiene ahí nada que ver. Papá y mamá se encargaron de eso. Este hecho explica por qué presentamos características, ¿cierto?, de nuestros padres. ¿No? El ADN está compuesto, y esto es interesante, está compuesto de un alfabeto de cuatro letras o códigos genéticos llamada A, adenina, T, ¿cuál es la otra? Timina, guanina y citosina. ¿Listo? Para terminar esta primera parte, como idea central, en algún momento, en el 2001, ya, se terminó de secuenciar el genoma humano. Bueno, es decir, que se acabó de leer por completo el conjunto de fases escritas en el ADN y se vio que este contiene más de 3.000 millones de letras. ¿Ya? O sea, es un trabajo enorme que hicieron los científicos de investigar. Es decir, a ver cuántas letras tiene, ¿cierto?, el genoma humano. Y Ricardo Sabatini hizo un experimento en el 2016 y escribió en un código, por primera vez, la historia del ADN de una persona y se almacenó en un compendio aproximadamente de un libro de 450 kilos. Ya, algo así como 175 libros. Tipo enciclopedia. O sea, poco, bastante. Mientras yo leía esto, decía, si Cristo a nosotros nos adopta, nos hace, y acá yo les hago la pregunta a ustedes para que vayamos muy brevemente participando, ¿cómo es que nosotros empezamos a tener el ADN de Cristo? ¿Le hace sentido, entonces, que nosotros necesitemos el ADN de Cristo? ¿Cuál es la función? En resumen, es la información genética, es la herencia genética que nos individualiza como seres únicos e irreproducibles. Ahora, ¿cómo se adquiere, se desarrolla, se trabaja la santidad según esto? Quiero que, si es que tiene sus Biblias por ahí, o lo puede leer de la pantalla, la palabra se encuentra en Mateos, capítulo 26, de versículo 69 al 75. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Acá existe un personaje en el cual a mí me agrada bastante, ¿quién es Pedro? Ya, yo creo que todos hemos escuchado, tenemos algún amigo Pedro, ¿no? Pedro se encuentra en una situación bien particular en la historia de la vida de Jesucristo, ya que Jesucristo, mientras Pedro está sucediendo esto, a Pedro lo están enjuiciando. Sanedrín, ¿no? Está dentro de un alegato, casi como probando a Jesucristo con palabras, con tú eres el hijo de Dios, si no demuéstralo, ¿sí? Y Pedro se encuentra observando a distancia lo que le está ocurriendo a Cristo, a Jesús, ¿no? Hasta ahí, Pedro, por supuesto, movido por el temor, por todo lo que le está pasando internamente, se encuentra en esta situación. Lo vamos a leer rápidamente. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Más él negó delante de todos diciendo, no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. Marco, Lucas y Juan dicen lo mismo, solo que acá yo quise resaltar este pequeño detalle, que tanto Marco, Lucas como Juan agregan algunos detalles del comportamiento, lo que dijo Pedro. En Marco hace referencia a propósito de que él era Galileo, y por ser Galileo lo reconocen como íntimo de Jesús. Y por la manera de hablar, semejante a la de ellos. Segunda característica en Lucas también, que es de Galilea, ¿no? Tú eres de Galileo, entonces tú también te juntas con Jesús. Y en Juan, ¿no te vi yo en el huerto con él? Si nosotros leemos detalladamente y con una intención de por qué Pedro de pronto estaba siendo acusado de ser amigo o discípulo de Jesucristo, a mí me gusta mucho más la versión que dice, hasta tú hablas como él. Una vez yo escuché un mensaje de un pastor, y me encantó esta explicación. Él decía, nosotros lo que leemos en la Biblia leemos una parte, pero si nosotros usamos la imaginación y nos tratamos de ir y trasladar imaginariamente al lugar, yo creo que Pedro hasta olía a Jesús. Yo creo que Pedro hasta andaba pasado a Jesús. O sea, no bastaba tan solo con hablar, no bastaba tan solo con vestir, no bastaba tan solo por distinguirse entre otros por la zona geográfica, sino que hasta andaba pasado a Jesús. ¿Cómo es que el ADN, las características de Cristo, se van casi como introduciendo en el espíritu humano? Y aquí hay un detalle también que me gustaría como empezar ya a entender a qué se está refiriendo la palabra con el ADN. De los que estamos acá, no sé si hay alguien que venga por obligación, ¿no? Además de Moisés, mi hijo, ¿hay otro que venga? ¿No? De los que estamos acá, nosotros siendo ya adultos, con conciencia de toma de decisión, en algún momento nosotros dijimos y nos hablaron de Cristo, ¿sí? Esa persona que nos habló, que nos entregó un mensaje, nos dijo ciertas verdades que a nosotros nos hizo sentido. Y encontramos en ese mensaje alivio, o encontramos en ese mensaje razón a algo que yo estaba viviendo en ese momento determinado, ¿sí? Hasta que eso no sucede en la vida de una persona, de un ser humano, la persona no va a entender a lo que hoy día se está hablando por santidad. No va a entender. No va a entender a qué nos referimos con el ADN de Cristo. No va a entender qué es lo que significa apartarse, apartarnos, cuidarnos. No va a entender que vivir a la luz de Cristo significa tomar decisiones, ¿no? Y el dilema de Nicodemo. Aquí se nos presenta este gran dilema de Nicodemo cuando este doctor en teología, ¿sí? Magíster, ¿ya? Conversando con Jesucristo, Jesucristo le dice, oye, ¿sabes qué? Acá se nos está presentando la necesidad de entender que deben nacer de nuevo Nicodemo. Pero, oye, a ver, ¿cómo es que yo voy a ir al vientre de mi mamá, introducirme en el vientre de mi mamá y nacer? A ver, Nicodemo le dijo. No nos pasa eso a veces que nosotros cuando hablamos con otra persona les explicamos de que nosotros hemos decidido caminar bajo ciertas normas, ciertos parámetros de vida, les cuesta entender por qué. Porque probablemente el racionamiento, la capacidad de sacar conclusiones del porqué de esa decisión es más humana. ¿Se entiende? El ADN de Cristo no tiene que ver con esto. Hermano, amigo, amiga, usted va a seguir siendo igual como es físicamente, ¿ya? Nosotros vamos a seguir siendo lo que somos, ¿no? Por ahí me encanta ese pasaje que dice nosotros somos el templo, ¿no? Y sí, somos el templo, ¿no? Da instrucciones de cuidar esto, físico. Este dilema a nosotros se nos presenta en qué momento nosotros empezamos a entender que todo lo que Cristo está diciendo es que nosotros debíamos tener un nacimiento para adquirir este ADN de Cristo. Ese nacimiento en Juan 3.6 dice lo que es nacido de la carne, carne es. Así se queda. Más, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo es que el segundo versículo me explica el primero? ¿Cómo es que yo nazco? ¿Cómo es que yo vuelvo a la vida espiritual creyendo? Esa persona que a usted le habló de Cristo o que a mí me habló de Cristo, yo tuve que creer en eso y poner mi fe en el nombre de Jesús para que yo pueda haber nacido. Una vez que, así como papá y mamá se juntaron, nació usted y adquirió ese ADN aquí a través de la fe y puesta en la obra salvadora de Jesucristo, usted y yo nacemos. Ahora, si eso no ha sucedido, obvio, la invitación está a que usted pueda invitar a Cristo en su corazón para que pueda nacer y para que usted adquiera el ADN. ¿Qué significa que nosotros humanamente cuando nacemos de pronto, bueno, ahí el pastor adelantó y el psicólogo sí, parte de la psicología o parte del desarrollo humano no solo se desarrolla físicamente, sino que se desarrolla identitariamente. Y esto es lo más, creo yo, potente de todo esto. Cuando Cristo te entrega su ADN, te entrega una parte de sí. Papá, mamá no entregó una parte de ellos en nosotros. Carácter, oye, ¿te parecís tanto a tu papá, tanto a tu mamá? ¿Cierto? ¿Les pasa o no? No sé, hasta la mirada. Si come igual, si huele igual. Pedro lía a Jesús. Pedro hablaba como Jesús. Pedro estaba impregnado del ADN de Cristo. Solo que el proceso en ese momento de haber negado a Cristo, Pedro tuvo que maldecir porque tuvo que ir en contra de sus genes espirituales. Tuvo que demostrarlo. Oye, yo también maldigo, mira, yo... Pero algo pasó con Pedro más adelante que es casi imposible negar eso que usted ya conoció con respecto a Cristo. Como que ahí me hace sentido este versículo que dice, bueno, no contristeye al espíritu. No contristeye tus genes, tu ADN, no le lleve en la contra porque de alguna manera Cristo va a salir a tu encuentro siempre. Siempre va a salir a tu encuentro. Siempre, siempre. Dios no se va a cansar de estar una y otra vez llamándote a hacer o de buscar o de prenderle fuego a estos ADN. no se va a cansar. Eso es parte de él, es parte de su trabajo del Espíritu Santo. Usted no tiene que convencer a nadie de esto que yo yo no tengo que conversarle a usted nada. No le tienes que creer a Pablo. Pablo no habla nada que no sea dado por mí mismo. ¿Se entiende? Pablo habla lo que Dios da para hablar. Junto con este ADN va a ir desarrollándose por consecuencia lógica algo que es la identidad. ¿Qué es la identidad genética? Dice en Mateos 26, 6, 3, dice porque aún tu manera hablar te descubre, te delata. ¿Se fijan que en la adolescencia nosotros pasamos por un periodo como de decidirnos qué nos gusta y qué no? ¿Les pasó a ustedes o no? A mí me pasó. Yo creo que hasta el día de hoy uno tiene como decisiones que tomar importantes. ¿Pero qué es la identidad? ¿Alguien me puede decir qué es la identidad? Si yo muestro su carnet de identidad y me hago pasar por usted, ¿pasará algo, no? ¿O no pasa nada? ¿Cierto? Sí, nos fiscalizan, oiga, este carnet no es suyo. Pásenme su carnet de identidad. ¿Quién es su identidad? ¿Qué se entiende por identidad? Es saber quién soy y también saber quién no soy. Habitualmente se les pregunta a las personas ¿Quién eres tú? A ver, más fácil, ¿Quién no eres tú? ¿Ah? Por lo tanto tiene que ver con un proceso de diferenciarse la identidad. Este ADN, cuando Cristo va y entrega parte de su ADN, a usted lo llama también a diferenciarse porque les da ahí una identidad. ¿Cuál es la identidad? ¿Cómo? Somos hijos. Primera, las cartas Juanina dice que somos hijos, somos llamados a ser hijos. Ahí Dios ya le está dando luces y señales de que usted ya no es, bueno, sí, hijo de papá y mamá, sí, pero este ADN no calza ya, este ADN no entra en esa lógica de papá y mamá, este ADN entra en que son llamados a ser hijos de Dios, darle forma, por consecuencia es, darle forma al pensamiento y al comportamiento, no al revés, no es que a veces como cristianos nosotros entendemos que debemos comportarnos y después pensar como que es muy conductual eso, ¿no? Como que, ah, no debo hacer esto, listo. Estaría una manera errada esa lógica de yo debo hacer esto y no lo entiendo por qué. ¿Usted ha hecho algo que no entiende y lo hace igual, ¿le hace sentido eso? ¿No? ¿Sí? ¿Ha hecho algo solo por hacer así como, no sé por qué lo hice? Bueno, Cristo ocupa la lógica inversa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es aquel que me ama y el que me ama será amado. O sea, usted no va a amar al Señor si no entiende por qué lo debe amar. Usted no va a buscar santidad si no entiende por qué buscarla. Usted no va a hacer algo, por ejemplo, apartarse de un lugar si no entiende por qué lo tiene que hacer. La lógica es a la inversa, entender por qué se está haciendo para que tenga sentido el por qué lo hace. No al revés. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando Dios se ha manifestado su Dios, usted entiende que es Dios. ¿Han escuchado a Dios? Aquí no estoy cumpliendo con los criterios de la lógica de, perdí en este momento como la lógica de raciocinio. Este hombre escucha a Dios. ¿Usted escucha a su papá o no? ¿Usted lo escucha? ¿A su papá? ¿A Dios? Si no, ¿cómo es que sabemos que Dios no habla? ¿Usted le ha dicho algo? ¿Sabes que Dios como que me dijo esto? Yo sentí esto de parte de Dios. Fíjense que este ADN es un ADN vivo. Este ADN espiritual es un ADN que sí Dios tiene comunicación con parte de él en usted. ¿Se han fijado como que cuando usted hace algo intuye que esto también es un comportamiento del papá o de la mamá? Oye, ¿así se paraba mi papá? ¿Le ha pasado? ¿O mi mamá? ¿Le ha pasado? Eso pasa. En Juan 17, 21 para que todos seamos uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una gran diferencia a propósito del ADN biológico. En que el ADN biológico podemos tener entre todos nosotros un 99,9% de exactitud del ADN pero va a haber otro porcentaje que nos va a distinguir. Usted y yo somos irreproducibles o sea es lógico ¿se imaginan? No, sería muy fome dos Pablo y se lo aseguro se lo disfirmamos. Sí no van a haber dos Carlos no van a haber dos Trinidad no van a haber dos igual a usted va a haber uno pero acá Cristo está diciendo ¿saben qué? Parece que yo quiero que ustedes todos sean uno parece que todos ustedes deben tener un mismo sentir ahí me hace sentido cuando alguien dice oye ¿por qué hay tanta iglesia? Ah pero es que yo no entiendo que Dios también tiene una manera de trabajar y de manifestarse en tiempo y formas distintas a cada ser humano no hay una manera única de adorar ¿lo sabía? ¿lo sabe o no lo sabe? porque si no parece que vamos a ver reglas de adoración ¿ah? no hay una manera única a veces creemos que adorar a Dios es de tal manera pero parece ser que no es así este ser uno no significa en eso no está haciendo alusión a ese uno sino a entender qué significa por ejemplo que nosotros estemos conectados con el Padre el Padre con nosotros y ustedes y yo y todos seamos uno tiene que ver con eso tiene que ver con que el amor que Dios ha sembrado en su corazón y en mi corazón se manifieste y ahí viene el desafío ahí viene como la parte más o menos complicada ¿o no? si digámoslo tranquilamente o sea en estos tiempos no es fácil amar en estos tiempos no es fácil ser amado es más en estos tiempos probablemente sea un tiempo en el que no seamos amados el pueblo cristiano por lo menos con respecto a este último punto a la identidad fíjese que después yo me estaba yo estaba preguntando cómo es que se encargan los hijos de adquirir esta identidad nuestros hijos nuestros hijos aquellos que somos padres o aquellos que conviven o aquellos que viven con sus parejas aquellos que tienen a un otro que no conoce al Señor cómo es que ellos ven a Cristo en nosotros cuando estaba desarrollando este mensaje de pronto se me vino como la responsabilidad que tenemos nosotros nosotros como padres que este ADN quizás vaya un poco alterado a la vida de nuestro hijo porque si hay alguien en el cual dirían una verdad de cómo somos serían nuestros hijos y ahí sí que como queda temor ¿se imagina una entrevista a los hijos? o sea es muy fácil la recomendación de uno mismo pero nuestros hijos y Dios me llevaba a pensar en que a veces los padres y creo que es muy sano hacerlo ¿sabe cuántos sesiones nos ahorraríamos si los padres le piden perdón a los hijos? y se lo digo como terapeuta ¿sabe cuántos hijos necesitan oír que sus padres le pidan perdón a sus hijos? porque la identidad está difusa porque la identidad no está clara no se sabe que es ser hijo de Dios porque esta identidad también puede sufrir alteraciones no si tiene un conflicto de identidad no sabe quién es déjalo se le va a pasar y si no ¿sabe usted que también aquí en la iglesia pueden haber conflictos de identidad de ser cristiano? ser cristiano es esto no ser cristiano es esto otro no ser cristiano es esto no tú no tienes la razón yo tengo la razón mi iglesia mi pastor mi pastor tiene la verdad mi pastor es más santo que el tuyo conflicto de identidad conflicto de identidad ADN hay un ADN en Cristo la pregunta es ¿por qué los hermanos de pronto se pelean la verdad? ¿no? si esta es la manera de adorar Banjo Bandero no, la batería no ¿se acuerda de esos conflictos? nosotros nos criamos ahí en las bancas sabemos sabemos el daño que generaron muchos padres enseñando algo que no corresponde sabemos como estos ancestros cristianos cristianos enseñaron algo a través de un mensaje del terror que se predicó más del infierno que de la salvación se predicó más del castigo que del amor en términos del porcentaje si hiciéramos un estudio en conceptos parece ser que hay poco concepto de amor y más de castigo para ir cerrando creo que es muy sano que los padres puedan tener una instancia un momento de conversación con los hijos y que puedan estos ir renovando la relación de sus hijos para con Dios no, si tú tenés responsabilidad con Dios si es verdad pero gran parte del ADN se transmite también espiritualmente a través de los padres y a los hijos y esa es una labor que debemos hacer como papá que debo hacer como papá amén el ADN de Cristo es algo que nosotros debiéramos adquirir o ya lo tenemos si pero también es algo que nosotros vamos a ir heredando hacia nuestros hijos rompiendo con alguna enseñanza que heredamos y que están muy lejos de lo que Cristo enseñó amén agradezco al Señor por esta oportunidad no sé si me pasé o fui muy rápido es hermoso compartir un mensaje que tiene que ver con algo tan sencillo la palabra es sencilla la palabra nunca fue complicada la Biblia nunca ha sido complicada no soy bueno ni para el habreo ni para el arameo ni para el griego la palabra es sencilla amén vamos a orar pongámonos de pie y bueno si está ahí con su familiar con un amigo con sus hijos tómele la mano y y vamos a orar por la palabra amado Dios te agradecemos por este día Señor te agradecemos por por nuestros hermanos que nos están acompañando que nos están viendo Padre te agradecemos por haber sido adoptados haber sido hecho tu hijo Señor en el cual tú nos das nuevas vidas nos diste Señor este ADN Señor en el cual tú quieres que transitemos que desarrollemos a través de tu Espíritu Santo el llamado y Dios quizás Señor son para muchos padres que tienen a sus hijos Padre y que como humanos hemos cometido el error de presentarle otro tipo de ADN llevando una vida cristiana equivocada Señor pedimos perdón delante de ti a nuestros hijos Señor porque que importante es reconocer Señor que nuestros hijos también van creciendo y van heredando palabras mensajes Señor conceptos van mirando nuestra intimidad Dios te rogamos que nos bendiga Señor y que nos acompañes en el nombre de Jesús Amén Amén